Las noticias Extra, una noticia extra Amor, 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 amor Extra, una noticia extra Soy adeño de tus besos Dueño de tus sueños Dueño de tu ser Hay noticias tontas, malas y muy malas Y tú sigues junto a mí El Bolivia baja, baja, baja y va Y tú sigues a mi canal Extra, una noticia extra Amor, 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 amor Extra, una noticia extra Soy adeño de tus besos Dueño de tus sueños Dueño de tu ser Por cien Una noticia, solo una noticia Yo soy todo y yo Año tras año Una noticia que esplenice mi corazón No importa lo que pase en mi planeta Si tú sigues junto a mí Si tú sigues junto a mí No importa cómo gire la ruleta Si tú sigues junto a mí Extra, una noticia extra Amor, 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 amor Extra, una noticia extra Soy el dueño de tus besos Dueño de tus sueños Dueño de tu cien por cien Guzarte, una noticia extra Amor, 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 amor ¡Suscríbete al canal!